Bueno, nosotros tenemos una línea de préstamos que se llama Tu préstamo en 36 cuotas. En realidad son varios rubros los que están adheridos, ¿sí? Pero en este caso es bueno mencionar que por la fecha en la que estamos, que estamos en marzo, comienzo de clases y demás, damos la oportunidad y la posibilidad que con un préstamo en 36 cuotas comprar todo lo que es informática, computadoras, tablet, entre otras cosas, ¿sí? Es un préstamo en el cual el cliente mira en nuestras redes sociales o en la página web todos los comercios adheridos que están dentro del rubro informática, ¿sí? Se acerca al comercio, presenta su solicitud, genera la solicitud o el préstamo o la proforma, ¿sí? Y nosotros luego analizamos la situación crediticia del cliente si está en condiciones de adquirir y de tomar el préstamo. Si el cliente cumple con todos los requisitos, se le brinda el préstamo y lo único que tiene que hacer el cliente es ir y retirar el producto en el comercio. Así de simple. Perfecto. ¿Este crédito va a ser únicamente por este mes de marzo o se va a mantener durante todo el año? Esta línea de préstamo está vigente desde el año pasado y va a continuar. No hay fecha límite, ¿sí? Cabe destacar de que los rubros para hacer esto es informática, náutica, agencias de turismo, rubro construcción, moto, bicicleta, colchonería. ¿Ok? Por ejemplo, el rubro construcción viene muy bien, ¿sí? El cliente se acerca a los corralones o a los negocios que están adheridos, los comercios, genera la proforma y nosotros lo que hacemos es darle el préstamo al cliente y el cliente solamente va y retira los materiales. Lo mismo para motos, lo mismo para bicicletas y demás. Nosotros en este momento estamos haciendo hincapié en informática por la fecha en la que estamos, que es una buena oportunidad para que los clientes puedan financiar hasta en 36 cuotas. ¿Sí? Exactamente. ¿Y cómo vino trabajando a lo largo de este año? ¿Cuál fue el producto que más activió la gente? La línea viene muy bien, tiene muy buena aceptación, ¿sí? Y además de eso, es un gran incentivo para los comercios que le damos la posibilidad de que puedan vender de otra forma financiando. Por lo tanto, la verdad que viene muy bien, muy bien. Y el rubro siempre que más sale, por así decirlo, es el de motos. ¿Sí? El de náutica también, muy bien, aunque no lo crea. Y el de construcción es el que más necesita la gente y más pide. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia. 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 Gracias por ver el video.